Muy buenas tardes, aquí estamos. Soy Nancy Brintero, estilista, y él es mi marido. Yo soy Daniel Rubino Oliva, mecánico de auto. Acá estamos felices de haber recibido a nuestra casa. Súper emocionante haber hoy recibido la entrega de llaves. Elegimos una tipología que está de acuerdo a nuestro servicio, el curso, muy conforme con los materiales, con todo el trabajo, los arquitectos, los chicos, muy, muy conforme. Recomendamos a toda gente que se anime, que llegue, que pregunte, porque hay para todo tipo de posibilidades. Y es muy, muy buena empresa, súper, súper recomiendo. Que se animen, nos animamos nosotros, porque siempre como que no estamos muy... Y es como que acá es la primera vez que empezaron con la empresa y no tenemos dudas. Pero animamos, ya que estamos ahora, ya felices porque recibimos nuestra casa. Y que se anime la gente a jugar, por lo que quieren, por todos los niños, la casa, todos, hermoso.